Chara-pa-ra-pa-pa-pa Chara-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- Y acércate a mí, no quedas nunca con paz y ven, déjate llevar, no quedas nunca a la marcha, vamos, muévete ya, no quedas nunca a los sueños que hay dentro de ti, no quedas nunca un instante y acércate a mí. Lo que estás sintiendo es mi ritmo, yo te lo doy todo con mi ritmo, ven y baila conmigo en el paraíso, seguiremos bailando hasta aquí. No quedas nunca con paz y ven, déjate llevar, no quedas nunca a la marcha, vamos, muévete ya, no quedas nunca a los sueños que hay dentro de ti, no quedas nunca un instante y acércate a mí. Lo que estás sintiendo es mi ritmo, yo te lo doy todo con mi ritmo, ven y baila conmigo en el paraíso, seguiremos bailando hasta aquí. No quedas nunca conmigo en el paraíso, seguiremos bailando hasta aquí. No quedas nunca conmigo en el paraíso, seguiremos bailando hasta aquí. No quedas nunca conmigo en el paraíso, seguiremos bailando hasta aquí. No me das loca un instante y acércate a mí No me das loca, no pases, ven, déjate, va No me das loca la marcha, vamos, muévete ya No me das loca los sueños que hay dentro de ti No me das loca un instante y acércate a mí A mí, a mí, a mí, a mí No me das loca un instante y acércate a mí